¡Aquí es la OE! ¡Aquí es la OE! Bueno, pues ha finalizado ya el partido, yo creo que ya es de la temporada, al menos me lo dirá Mané, que es el profesional que ha estado llevando toda esta temporada, junto con todo el equipo, el presidente, todos estos chicos que lo han hecho fenomenal y que bueno, pues ya triunfante, como lo vimos en Torremolino y este partido que han quedado, bueno, 0 a 0, ¿no? Bueno Mané, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, estoy muy contento, el partido en sí es lo menos importante hoy, puesto que hoy hace un día de satisfacción, gozo y felicidad para la familia zampedreña y bueno, y en ese sentido pues estamos contentos, felices de haber conseguido un objetivo que en un principio no era el que había trazado al principio, pero no hemos encontrado y hemos peleado por él y bueno, yo creo que tenemos que disfrutar de estos momentos que desgraciadamente duran poco y el esfuerzo para conseguirlo es bastante más largo. Si tuviera que resumir muy brevemente la temporada, ¿cómo la puntualidad, la puntualidad, lo diría que ha sido? ¿Qué nos diría, sin resumiendo lo brevemente? Bueno, yo en principio felicitaría a los jugadores, sería, aquí tengo a mi hijo que quiere salir en la tele también. ¿Tú quieres salir también? Vete aquí, ven y algo. En principio estar muy contento por la suerte de tener los jugadores que hemos tenido, yo creo que el compromiso por parte de ellos desde un principio ha sido de 10 y yo creo que eso es quizá lo más positivo que yo he visto, con una entrega que han tenido desde el principio un 100% y bueno, y fruto de esa entrega pues hemos conseguido estar donde estamos. Bueno, ahora yo creo que vamos... Hola, ¿tú cómo te llamas? A ver, ¿cómo se llama este futuro de un futbolista? Yo me llamo JJ. Espera, espera, te llamo el sujeto, ¿cómo te llamas? José. José. Bueno, pues yo creo que ahora está ya la alcaldesa también ahí con todos para disfrutar de una paella, ya para triunfar aquí en Marbella y que todo el mundo participe de este triunfo, ¿no? Vale, muchas gracias a vosotros por vuestra ayuda y colaboración y vuestro apoyo que hemos tenido todo el año y agradeceros el estar con nosotros, el seguir el día a día de San Pedro, que todas esas cosas pues nos dan ánimo y aliento para haber conseguido lo que hemos conseguido. ¿Para la próxima temporada nos puedes adelantar con Maneo o... Yo creo que es demasiado pronto todavía, yo creo que tenemos que disfrutar del momento que estamos viviendo, vamos a hacerlo lo más largo posible porque, como te he dicho antes, desgraciadamente esto dura poco, para el gran esfuerzo que hay que hacer durante todo el año y ya habrá tiempo de pensar de cara al futuro. Pues muchas gracias, que disfrutéis este triunfo con todo el equipo. Gracias, Maneo. Vale, gracias a vosotros. Bueno, qué bien se le da aquí al Teniente Alcárez de San Pedro servir el arrocito, la paellita, que se le da bien todo, se le da bien todo, ¿eh? ¿Verdad, señor Izquierdo? Sí, fenómeno, esto ya... Esto es una maravilla, esto es la primera vez que lo hago yo, pero esto desde luego es una maravilla, repartir y sobre todo celebrarlo con el ascenso del San Pedro a la tercera división. Bueno, y el final también ya de esta temporada, ¿no, señor Tullano? Hombre, la temporada ha sido maravillosa con mucho esfuerzo por parte de todos los jugadores y del equipo técnico y de los aficionados. Hoy es un gran día para San Pedro porque volvemos, y José lo sabe, volvemos a la categoría que le ha correspondido siempre a San Pedro, la tercera división. ¿Qué pasará la próxima temporada? La próxima temporada... Venga, la próxima temporada... Izquierdo. Sí, habla, habla tú. Escucha, la próxima temporada, pensamos por lo menos situarnos en la media tabla como mínimo, porque estamos pensando a empezar a segunda división, como hemos estado ya anteriormente. ¿Señor Tullano? La próxima temporada lo que yo le pido a los aficionados de San Pedro es que apoyen más que este año porque necesitamos el apoyo. En tercera división el presupuesto económico es un poco más alto porque tenemos que los desplazamientos son más complicados, es en toda Andalucía, y lo que le pido a los aficionados de San Pedro es que pongan un poquito de su parte, un granito de arena, porque desde luego sin la afición no vamos a ninguna parte. Y hay que reconocer que estamos ya en la categoría, en una de las categorías nacionales del fútbol español. Porque tenemos muchas de estas imágenes y se animan a la próxima temporada a que haya tantísima gente como ha venido hoy. Hombre, por supuesto, yo me daría con un canto en los dientes con que todos los domingos tuviésemos el campo lleno con unas 500 personas, 600 que hay aquí hoy en día. Bueno, pues luego probaremos el arroz también, ¿no? De izquierda, que yo creo que lo había merecido también. El arroz lo tienes que probar, Elena, porque ya sabes que yo te gusto. Venga, disfruta de este momento. Gracias. Bueno, aquí está Manolo Díaz, la alcaldesa, que se le da también muy bien servir el arroz y todo, se le da muy bien todo. Y bueno, Pepe Romero, que está aquí, bueno, que gran paella. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, María Ángel, le parece que te ha dicho toda la vida. Esto es una maravilla, porque además Pepe Romero no es catima. Cuando mira, tiene de todo. Tiene de todo, langostinos, carne, gamba, de todo, de todo. Sin las calamares. Sin las calamares de todo. Una maravilla, ya han tenido los mejores. Bueno, la alcaldesa se ha quedado todo, 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 durante todo el partido. ¿Cómo ha visto este partido? La verdad es que muy bien, sobre todo porque han hecho una estupenda temporada. Todo, ¿eh? La junta directiva, el equipo técnico, los jugadores. Y por lo tanto, hoy había que estar aquí para celebrarlo con ellos. Es un gran ascenso, ¿eh? ¿Qué va a pasar la próxima temporada? ¿Se prevé que va a pasar la próxima temporada? ¿La próxima temporada? A segunda, directamente a segunda vez. La próxima temporada trabajaremos mucho para poder cumplir las expectativas que ahora ya se han creado. Pero lo trabajaremos y eso se logrará. Pues muchas gracias. Disfrutado de estos momentos, vamos a ver que nos cuente Pepe Romero qué lleva esta paella, que huele tan bien y tan deliciosa. Vamos a ver, Pepe Romero seguro que nos puede dar los ingredientes de esta paella. Pepe, bueno, qué detalle también, que hagas que disfrute todo el mundo. En la Unión Deportiva de San Pedro y María Ángeles se merece todo lo que sea. Claro que sí. ¿Y qué lleva? ¿Cuántos kilos de arroz hay aquí en esta paella? En este hay 25. ¿Cuánto? En total, en todas las paredes que hay en la partida. 50, 50. 50 nada más y nada menos. ¿Y qué lleva? ¿Marisquito, todo el marisco? Lleva 10 kilos de calamares, lleva 10 de almejas, lleva 10 de cola de langostino. María Ángeles, llévate una para ti, ¿no? Toma. Ahora vengo, ahora vengo, ven, fíjame. ¿Y qué va? Ya ha empezado la temporada de ya de veranito casi, aunque estamos todavía en primavera. ¿Cómo se ve el turismo para esta temporada? Parece que está un poquito mejor, ¿eh? Están animando, ¿no, Pepe? Sí, por aquí, por aquí. ¿Se ha visto la heladería que he montado ahora? Bueno, la heladería, sí he visto la heladería. Lo que no he probado ha sido los helados, que son de las mejores marcas, que sí que lo he visto, pero no lo he probado, así que tendré que ir Pepe a probar los helados. ¿Heladería, heladería y costelería? Y todo, ¿no? Unos cósteles ahí de fruta demasiado, pero bueno, bueno. En el paseo marítimo de San Pedro y a partir de la segunda semana, del mes que viene, hay música en vivo y todo ahí. Pues ahí iremos a disfrutar también de las cosas bonitas que hay en San Pedro y en la playa y de todos nuestros amigos. Muchas gracias. Pero hay un poquito de paella. Claro que sí, también vamos a probar la paella en breve, en breve la probamos. Gracias. Bueno, Juan, siempre lo hemos visto en cualquier evento que haya organizado Pepe Romero, Juan ha organizado siempre la paella. La parte gastronómica le corresponde siempre a él, por eso me gustaría que nos dijera algo también. Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo va esto de la paella? Muy bien, muy bien. ¿Mucha paella, mucho arroz, mucha cosa, mucho ingrediente? Mucho de todo. Mejillones, almejas, gambas, calamaritos, calamares, de todo. Juan, el arroz para... Pollo, carne de cerdo, de todo. ¿Cuánto ha sido el máximo que has dado de comer con una paella como esta o más grande? ¿Cuál ha sido el rico que tienes? Pues hemos dado 1.400 personas que dimos la fiesta del turista este año. Bueno, casi nada, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso, Juan? Pues con muy buenos ingredientes y que jefe te dé permiso para gastar los ingredientes. Y sea un profesional como los ustedes, Juan, porque si no, a mí seguro que no me sale con muchos ingredientes que yo le ponga. Eso es mucho, muy importante, claro. Venga, gracias, Juan. Vale, nada, vamos. Aquí, que siempre está aquí apoyando a la afición todos los domingos. Y se encarga él de que las pelotas no se vayan fuera, de recibirnos, de que entremos... Bueno, está en todos los detalles. ¿Cómo está aquí, mi amigo? Bueno, muy bien. Yo me llamo Antonio, estoy de San Pedro, de toda vida. Y llevo aquí dos años, porque hace ya cuatro años que no estoy aquí. Y me han llamado yo dos años aquí, llevo yo aquí ahora. Y ahora voy a comer un poquito paella y a disfrutar. A disfrutar, Antonio, ¿vale? Que lo hace muy bien. Ya se terminó la temporada, ahora luego empezaremos otra, ¿no? Estamos en tercera, gracias a Dios. De siete años que nos llegamos a tercera. Y hemos cumplido ya. ¡Qué tiempo! Gracias, Antonio. Don Tomás Alcántara, presidente de Unión Deportiva San Pedro y dueño de esta televisión de TVC San Pedro Alcántara, que hemos estado aquí apoyando la afición, siempre, toda la semana. Y bueno, Tomás, me consta que ha trabajado mucho, que han sufrido, que han trabajado, y ahora pues a disfrutar de las alegrías y de estar ya en tercera. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo está? Nada, muy contento y aquí celebrando el ascenso de tercera a tercera división de San Pedro, dedicárselo al pueblo de San Pedro de Alcántara, que se lo merece. Bueno, y realmente el partido era lo de menos, porque ya con el triunfo ya que celebramos en San Pedro y también en Torremolino, que fue donde ya se supo ya que era definitivo. Bueno, ha sido un partido muy light, como habréis visto. Esta semana de entrenamiento también ha sido muy light, porque ya estábamos ascendidos. Y bueno, pasar el expediente y disfrutar el ascenso. Tomás, yo quería hacer hincapié, realmente cuesta muchísimo, ha costado mucho subir a tercera, y ahora que está ahí en tercera, continuar, la próxima temporada también va a ser muy duro. ¿Hay ya algún pronóstico? Nada, no tenemos nada. Esta semana que viene nos vamos a reunir a la Junta Directiva y vamos a ver los pasos a seguir. Vamos a ver el proyecto nuevo, vamos a analizarlo todo muy bien. Vamos a reunirnos con esponsos, con meter e incluir a gente en la directiva nueva, que nos dé un empuje, y si todo sale, y todo sale como... ¿Cómo tiene que salir? ¿Cómo tiene que salir? ¿Cómo tiene que salir? Pues seguiremos, y si no, pues presentaremos la dimisión, yo como presidente y mi Junta Directiva, y que haya otra persona que los quiera acoger. Bueno, es una pelita en dulce ahora mismo el San Pedro, porque en tercera división no tiene deudas, estamos en tercera división, hay una buena plantilla, tenemos una buena cantera, y hombre, esto no es como otros equipos, que en la situación nuestra están endeudados, están nosotros, nosotros estamos puros, como aquel que dice. Yo espero que usted siga como presidente y todo este equipo, toda la directiva que ha llevado toda la temporada, que la han hecho fenomenal, y me gustaría que hiciera un llamamiento también, se quede o no se quede en la directiva, espero que sí, un llamamiento a toda la gente de San Pedro, a Marbella, a todo el mundo, para que venga más aquí, como hoy, que hay tanta gente, un llamamiento para que se anime la gente, apoyar lo que es un equipo de aquí. San Pedro siempre ha tenido una afición muy buena, siempre, siempre. Se ha ido perdiendo con la mala, no quiero decir gestión, porque ya hasta aquí es muy difícil, pero sí quiere decir a lo mejor el desencanto, se ha ido perdiendo el desencanto del San Pedro, con los descensos, descensos, tras año, tras año, y claro, ya se pierde un poquito. Ahora que estamos en la categoría ya de tercera división, yo creo que San Pedro volverá a tener su afición, que la ha tenido siempre, porque San Pedro es muy especial para su equipo, y entonces yo creo que para la próxima temporada, ya se ha visto desde hace temporada, que ha habido mucho más público que otros años, yo creo que para tercera vamos a tener, ya me estaban diciendo por ahí aficionados, el carnet me lo saco yo, el carnet me lo saco yo, quiere decir que vamos a tener, la próxima temporada vamos a tener más público, que hemos tenido esta temporada. Bueno, ya que me han salido hoy ya los folletos y todo para ir, ya que la gente fuera firmando aquí con el momento de la emoción, voy a hacerlo social en este mismo instante. No, no, hasta que no esté, ya te digo, hasta que no esté todo bien matizado y todo bien, el presupuesto, hay que hacer un presupuesto de gastos, hay que hacer un presupuesto de ingresos, hay que hacer las cosas bien hechas y si no, no estamos ahí. Pues espero que disfrute de este momento y no sé si he probado el arroz, ¿ha probado ya el arroz? No lo he probado y voy a ir ahora mismo a probarlo, me voy a quedar sin arroz. Venga, pasa en Pedro de Alcántara. Venga, gracias. Gracias.